¡Suscríbete al canal! Señor. ¡Ayuda! Debemos ir a la guerra. Luchar. No podemos mostrar debilidad ante nuestros enemigos. La aprovecharán. El rey jamás iría a esa guerra. Nos masacrarían. Morirían inocentes. Tampoco os importa vuestro pueblo, Sancho. Esto es por el pueblo. Navarra es fuerte, señores. No tentéis a la suerte. La decisión está tomada. Nadie sabría que fui yo quien acabó con tu vida. Nadie sabía que fui yo niña. La situación está tomada. La situación está tomada.